Hola, bienvenidos a la cápsula número 16, denominada Chile en la segunda mitad del siglo XIX. En esta oportunidad abordaremos dos objetivos. El primero de ellos es describir el quiebre en el orden conservador, destacando el rol del liberalismo en las revoluciones de 1851 y 1859, y en segundo lugar, analizar el impacto de las reformas a la constitución de 1833 realizadas durante la República Liberal. Durante esta segunda unidad hemos tratado principalmente de Europa, hablamos acerca de la revolución industrial, los cambios ocurridos en la forma de producir, en las nuevas relaciones de trabajo, fuentes de energía. Adicionalmente hablamos del llamado progreso indefinido, como un medio para alcanzar la felicidad y un desarrollo permanente. También hablamos de las principales características del imperialismo como estrategia política llevada a cabo por los países europeos, que necesitaban territorios donde extraer materias primas, manos de obra y nuevos mercados donde vender sus productos, y la relación existente entre este imperialismo y la Primera Guerra Mundial, donde esta última se genera porque los países no están conformes con la repartición que se había hecho durante el imperialismo. También hablamos acerca de los cambios sociales, como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, la reducción de la población masculina, entre otros, y el nuevo rol que asume Estados Unidos como potencia económica y política no europea, de la cual van a depender todos los demás países. Hoy hablaremos acerca de la situación que está ocurriendo en nuestro país durante este periodo. ¿Cuáles van a ser los antecedentes pre? ¿Cómo transita Chile hacia el liberalismo? Para esto debemos tener en cuenta que los conservadores gobernaron nuestro país desde 1831 a 1861, es decir, por un periodo de 30 años. Fueron regulados por la Constitución de 1833, la cual tenía como objetivo alcanzar la estabilidad política y el orden social. La base del sistema era la concentración del poder en manos del presidente de la república, un sistema electoral excluyente donde solo podían votar los hombres que cumplían ciertos requisitos, y mantener a la Iglesia Católica ligada al Estado a través del derecho patronato. El poder de los conservadores se basaba en una serie de prácticas ilegales y al mismo tiempo informales, como son el cohecho o la compra de votos, el clienterismo, es decir, favorecer a ciertos candidatos por sobre otros, y la intervención electoral por parte del Estado, es decir, del presidente. ¿Cómo se ve esta intervención? Por lo general los presidentes de la república designan entre sus ministros de Estado aquel que va a ser el candidato futuro presidente, y coincidentemente sale electo presidente. ¿Qué tipo de relación tiene esto con que el Estado, en este caso, maneja las elecciones? Esto va a ser una permanente tensión que va a explotar hacia 1851 cuando se produce la llamada guerra civil, la cual trata de evitar que llegue al poder Manuel Montt, situación que no va a ocurrir, y Manuel Montt es ministro de Manuel Bulnes, presidente anterior, y presidente de la república. Imponiéndose como el candidato electo. Durante el gobierno de Manuel Montt van a haber dos grandes revoluciones, la del 51 y la del 59, las cuales tratan de evitar que siga gobernando el partido conservador. ¿Cómo va a transitar nuestro país hacia el liberalismo? Este tránsito no va a ser de un día para otro, no quiere decir que hoy día amanezcamos siendo, o sea, hoy día seamos conservadores y mañana amanezcamos siendo liberales. No, esto va a ser paulatino, va a ser paso a paso, con pequeñas señales que nos llevan a un pensamiento liberal. En primer lugar, estas señales, tenemos la división del partido conservador, lo cual implica muchas rencillas dentro del partido gobernante, y esto va a explotar a partir de un hecho sin mayor trascendencia, que es la llamada cuestión del sacristán. Cuestión, cuando nosotros hablamos de cuestión, estamos hablando de un problema, que este es un problema que ocurre dentro de la Catedral de Santiago. ¿Cuál es el problema? Un sacristán, que es un trabajador, que está a cargo de cuidar los objetos resguardados en la sacristía, de limpiar la iglesia, de cambiar las velas, etc., fue expulsado de la iglesia por una conducta inadecuada. Y este sacristán, no conforme con esta resolución de un tribunal religioso, decide apelar a un tribunal civil, porque considera que esta medida es ilegal. Los tribunales civiles fallan a favor, y ordenan la reintegración inmediata a sus funciones. Situación que no están de acuerdo los miembros de la iglesia, por lo que piden al presidente Montt, que dé su opinión al respecto, que se pronuncie como última instancia. El presidente Montt se define a favor de la decisión del tribunal civil, porque para él ninguna autoridad está por sobre la ley. Este hecho va a ser utilizado políticamente para mostrar la tensión que se venía dando dentro del Partido Conservador. ¿Y cuál es esta tensión? ¿O cuál es el problema? Básicamente ese problema se traduce en el predominio de la iglesia por sobre el Estado, o del Estado por sobre la iglesia. Es decir, la iglesia está subordinada al Estado, o el Estado está subordinado a la iglesia. Esas dos posiciones son las que van a generar la división dentro del Partido Conservador. Y vamos a tener que este Partido Conservador, que es católico, apostólico y romano, se va a definir por una parte a favor de la posición de la iglesia, y por otra a favor de la posición del Estado. Surgiendo así dos partidos políticos distintos, que es el Partido Conservador, que ellos mismos se autoproclaman como los verdaderos conservadores, y el Partido Nacional, que tiene un carácter más bien de Estado. El Partido Conservador o Ultramontano es aquel que apoya la idea de la iglesia, de que está sobre el Estado, donde la última palabra la tienen los tribunales religiosos, y la iglesia debe conservar algunas facultades que ha tenido durante mucho tiempo. El Partido Nacional defiende la supremacía del Estado, que plantea que el Estado está por sobre cualquier religión, apoya la postura del presidente Montt, y además plantea que la iglesia no debe cumplir con ninguna de estas funciones. Frente a esta disyuntiva y frente a esta debilidad política que está mostrando el Partido Conservador, años más tarde va a sacar un provecho electoral los liberales y van a formar la llamada fusión liberal-conservadora, donde se van a asociar con el Partido Conservador para evitar que el ministro de Manuel Montt sea el candidato a la presidencia y sea por ende el presidente de la República. Para ello van a llevar a un candidato de consenso que va a ser José Joaquín Pérez, que es un liberal, el cual va a ser elegido presidente gracias al apoyo de los conservadores y de los liberales, pero una vez que llega al poder, los liberales desconocen cualquier tipo de alianza con los conservadores y los dejan totalmente de lado. Y siguen llevando a cabo su plan que era reformar la Constitución de 1833. Sin embargo, previamente a esta fusión liberal-conservadora va a haber un conflicto que va a ocurrir en 1959. Este conflicto, conocido también como la Guerra Civil del 59, lo que busca es impedir que sigamos en esta dinámica de presidente que elija al reemplazante, el reemplazante después elige cuando es presidente de la República, a su futuro reemplazante, etc. Para impedir esto se va a producir un alzamiento, casi un golpe de Estado, que busca evitar la designación de Varas, Antonio Varas, como ministro, que era ministro de Montt, como candidato a la presidencia. Frente a la presión que va a ejercer toda la sociedad de la época, Varas va a renunciar a su candidatura y va a ser elegido otro candidato que no va a tener tanta relevancia como Varas y va a ser, por ende electo, José Joaquín Pérez, que va a ser el último candidato que va a durar, o sea, el último presidente que dura 10 años en el mandato. ¿Qué específicamente es lo que vamos a hablar hoy? Estamos hablando sobre cómo este orden conservador basado en la Constitución de 1833 se va a ir modificando lentamente, incluida esta carta fundamental, que va a adquirir ciertas reformas y se va a transformar en un gobierno donde predominan los cambios y las transformaciones liberales. Lo primero que tenemos que recordar es que uno de los principales objetivos de los liberales los objetivos de los liberales los podemos clasificar en tres áreas. Uno, la reducción del poder del presidente que ya habíamos dicho cuál era. La segunda, reducir la influencia de la iglesia, lo que se denomina la secularización del Estado. Y tercero, entregar más libertad a las personas. Para poder fortalecer el poder, perdón, para poder reducir el poder del presidente, al mismo tiempo tenemos que entregar ese poder a otro organismo y este caso va a ser al Congreso. Por lo tanto, todo el poder que va perdiendo el presidente de la República lo va ganando el Congreso Nacional. ¿Cuáles van a ser las reformas que buscan disminuir el poder del presidente? La primera de ellas es una prohibición a la reelección presidencial que va a ser en 1871. ¿Qué implica esto? Va a limitar los periodos de gobierno a cinco años, no permite la reelección. Por lo tanto, desde, a partir de José Joaquín Pérez, todos los demás gobiernos van a durar cinco años en el cargo. En segundo lugar, se aprueba la incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué implica esto? Que el presidente de la República no puede designar a un legislador como ministro para que éste cumpla ambas funciones y así poder controlar los dos poderes del Estado. Ahora no. Si el presidente nombra a un legislador como un ministro, ese legislador tiene que renunciar a su cargo de legislador y a ser diputado o senador. Y también se va a modificar el sistema electoral para reducir lo que es el intervencionismo gubernamental. Específicamente se va a crear una institución aparte que sea totalmente independiente y que regule estas, las elecciones. Paralelamente a todas estas reformas se van a establecer ciertas conductas al interior del Congreso que van a estar amparadas por la Constitución, es decir, no tienen ningún carácter de ilegalidad sino que la misma Constitución las permite como es la inexistencia de la clausura de debate. ¿Qué es esto? No existe un límite para discutir o un tiempo límite en que se pueda discutir una ley. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer una ley de presupuesto no tengo límite para discutirla. Puedo demorarme tres meses, cinco meses, un año, etc. Eso va a ir retrasando todos los proyectos que trae ese presidente. En segundo lugar, se utiliza bastante la interpelación ministerial y el voto de censura. ¿Qué implica esto? Se llaman a los ministros de Estado a rendir entre comillas cuenta a justificar sus acciones y luego que este se justifica el Congreso puede dar un voto de confianza y el retorno a su cargo sin ninguna dificultad o dar un voto de censura. ¿Qué implica esto? Que le demuestran al presidente que este ministro no sirve. Y por lo tanto empiezan a presionar para que el presidente lo cambie. Cuento corto, como dirían por ahí, se va a producir que los, como práctica habitual, que el Congreso va a empezar a llamar a los diferentes ministros y estos se van a ir retrasando su trabajo y van a ir presionando al gobierno para que cambie ya sea un ministro o al gabinete completo. Y esto se llama la rotativa ministerial, es decir, el cambio permanente de ministros. Y en tercer lugar, hasta aquí no fue muy necesario, pero a partir de los gobiernos liberales se va a empezar a utilizar como mecanismo de presión el retraso en la aprobación de las leyes periódicas. ¿Qué son estas leyes? Estas leyes son tres en general que tienen un plazo máximo de 12 meses y pueden ser extendidas por seis meses más. si estas leyes no son aprobadas el Estado no puede funcionar porque eso tiene relación con los presupuestos de la nación, las contribuciones, es decir, la cantidad de impuestos que recaude el Estado y también con la cantidad de funcionarios de las fuerzas armadas que puede tener el gobierno de Chile. Por ende, como van a ir atrasando la aprobación de las leyes periódicas van manejando y cuando algo no les gusta del gobierno de turno manejan esta situación y para que lo cambie. Ya, va a llegar a esto tanto que en el año 91 cuando estamos terminando los llamados antiguamente gobiernos liberales se va a producir una guerra civil que va a enfrentar al Parlamento con el presidente de la República. El segundo objetivo de los liberales era la secularización o la laicización del Estado. Es decir, aumentar la influencia de las instituciones del Estado y reducir la influencia de la Iglesia Católica en los espacios públicos y también dentro de las instituciones estatales. Lo primero que se hace va a ser una reinterpretación más que una reforma es volver a leer o darle una nueva lectura a un artículo de la Constitución Política que es el artículo número 5 que establecía que la religión del Estado era la Católica Apostólica Romana con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Al interpretar nuevamente este artículo se permite la incorporación de otras religiones al ámbito privado. ¿Ya? Y esto va a significar la posibilidad de que otras religiones también se encuentren en nuestro país. Y por otra parte se va a eliminar el fuero eclesiástico. ¿Qué es esto? Es un derecho es un privilegio que tienen los miembros de la Iglesia de ser juzgados únicamente por tribunales religiosos. Desde la eliminación de este fuero eclesiástico pueden ser juzgados por tribunales civiles como cualquier otra persona. Lo cual es realmente un cambio profundo desde el punto de vista de el poder que tiene la Iglesia. Y en tercer lugar tenemos la promulgación de una serie de leyes bajo el gobierno de Domingo Santa María que son las llamadas leyes laicas las cuales buscan asegurar lo que es la libertad y la tolerancia religiosa y también resguardar todos los derechos de las personas que no son católicas. Estas leyes son la ley de cementerios laicos en 1883 que permite la sepultura de personas no católicas en aquellos cementerios que estaban destinados para los católicos y que financiaba el Estado. La ley de matrimonio civil que obliga al contrayente a casarse delante de un funcionario del Estado para que el matrimonio sea legalmente válido. Solamente es válido el matrimonio civil. Lo demás no tiene ninguna validez legal. Y en tercer lugar tenemos la ley de registro civil que crea una institución encargada de llevar la cuenta de los matrimonios de los nacimientos de las funciones que se van produciendo en el país. Con esto va a quedar totalmente desplazada una de las funciones primordiales que realiza la Iglesia que es llevar el conteo de la población. ¿Ya? Por lo tanto sabemos que de esta forma se va a ir disminuyendo la influencia de la Iglesia dentro del Estado. Y el tercer grupo de reforma dice relación con ampliar la participación política y las libertades de las personas. Para poder ampliar esta libertad de las personas lo primero que vamos a tener en cuenta es ampliar la participación política. Para ello se elimina lo que es el requisito de la renta que durante muchos años se estableció y se cambia este por el requisito de saber leer y escribir lo que permitiría en teoría ampliar bastante el universo de votantes. ¿Ya? En segundo lugar se va a reemplazar la organización de las elecciones que estaban a manos de las municipalidades por una junta de mayores contribuyentes que en teoría es un organismo que tiene bastante más libertad e independencia del Estado y puede disminuir de esta forma la intervención que pueda tener el Estado dentro de las elecciones. Y en tercer lugar se van a tomar todas las medidas necesarias para que el voto sea secreto y no se compre y además que el elector deposite directamente este voto en la urna para impedir que haya algún tipo de intervención. Antes lo uní el presidente de la misa. Y desde el punto de vista de libertades públicas tenemos que se van a permitir las reuniones, se va a crear una ley de instrucción primaria gratuita, se va a crear la ley de enseñanza de libertad de enseñanza que garantiza que tú en forma libre puedas decidir si quieres o no quieres transmitir algún credo la libertad de imprenta que permite la circulación de todo tipo de periódicos y revistas independientemente de la ideología que haya detrás entre otras. Como síntesis de este contenido podemos decir que lentamente el poder del presidente va a ir disminuyendo y a la vez se va a ir fortaleciendo el poder del Congreso y dando en este último la decisión de llevar o no a cabo los proyectos de los futuros gobiernos. Va a hacer tanto la pérdida de poder que tiene el presidente de la República que incluso en 1891 se va a producir un conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo conflicto que va a terminar en el suicidio del presidente y en el triunfo del Congreso Nacional ayudado por la Marina. Espero que ambos que ambas temáticas les haya parecido interesante y nos vemos en una próxima oportunidad donde hablaremos específicamente de la sociedad de fines del siglo XIX. Que estén muy bien y nos vemos pronto.